Todas las miradas estaban puestas en Alessandro Lecchio al inicio del club social del programa de Ana Rosa tras la llegada a España de Ana Obregón con su nieta Ana Sandra a primera hora de la mañana del miércoles 31 de mayo de 2023 un tema con el que se abrió el espacio y después de llamarle Yayo en tono de broma le preguntaron al italiano impasible y más relajado que en otras ocasiones el colaborador confesó que no tenía ni idea de que venía apuntando que no tenía la fecha marcada en la agenda dejando entrever que se alegra de que Ana y la niña hayan regresado de Miami bienvenida muy bienvenida afirmó con media sonrisa sin embargo cuando Joaquín Prat le preguntó directamente si va a conocer a su nieta Lecchio se cerró en banda y se reafirmó en su postura de mantenerse al margen de todo lo relacionado con Ana Obregón y con la niña sobre este tema como de todos los temas relacionados con mi hijo no voy a hablar y así me voy a mantener afirmó el colaborador más tarde y tras finalizar el programa de Ana Rosa Alejandro Lecchio atendió a los reporteros que esperaban fuera declarando ya he dicho todo lo que tenía que decir en el programa de Ana Rosa muchas gracias